Con la mano y la masa. Con la mano y la masa. Niña, no quiero plato fino. Encima exigiendo. Vengo del trabajo y no me apetece plato chino. A ver si me alineas. Me afacho con su bajo y su pepino. Lo que se la sepa. Me afacho con arroz bonito. Con tomate, con chiprito, caldereta. Migas con chocolate, cebolleta. El minagreta, morceluelo. Blas con congrelo, bacalao, albipipi. Y un poquito perejil. Me afacho con arroz bonito. Con tomate, con chiprito, caldereta. Vigo con chocolate, cebolleta. El minagreta, morceluelo. La con congrelo, bacalao, albipipi. Y un poquito perejil. Y un poquito perejil. Chiquillo, que yo te a un cursillo. Para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla. ¿Qué? Dame el pepinillo. Que yo lo remontaré con una copita de ojel. Vamos, vamos. Papá con arroz bonito. Papá con arroz bonito. Con tomate, con chiprito, caldereta. Migas con chocolate, cebolleta. El minagreta, morceluelo. Papá con congrelo, bacalao, albipipi. Y un poquito perejil. Y un poquito perejil. Papá con arroz bonito. Con tomate, con chiprito, caldereta. Migas con chocolate, cebolleta. El minagreta, morceluelo. La con congrelo, bacalao, albipipi. Y un poquito perejil. Hay que dar eso. ¿Hace nada? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.